Hello amigas, ¿cómo están? Yo soy Yasiri, soy una revendedora, tengo 3 años revendiendo en línea So, si eres nueva, bienvenida, hello, suscríbete, dale a like porque sé que este video te va a encantar, ok? Este video en el día de hoy se trata de mis últimas ventas, estas últimas dos semanas en Poshmark y en Ebay De lo que se ha vendido y la causa de este video no es solamente para que vean este que yo estoy vendiendo Sino para que se me familicen con las marcas, para que vean en cuánto se están vendiendo, ok? Así que si te encuentras con una de las marcas que yo vendí, ya tienes una idea de qué precio ponerles Espero que este video te ayude y te guste Y esta que se vendió es una suera Patagonia, Patagonia, es una marca que es súper popular ahora en el momento Este, y esta se vendió por 55 dólares, así se ve la etiqueta Y esta era una talla de niños 9-10, o era un large en niños Pero yo la puse como mujer pequeña, porque pues a veces los large de niños les sirven a mujeres o adultos de la talla pequeña Pero me asegure de incluirlo en mi descripción, que era una talla de niños, pero les sirve a una mujer talla pequeña Y esta se vendió por 55 dólares Si ves esta marca, ya sabes que es una marca bien popular en el momento Así que cógela El próximo artículo que se vendió son estas Tommy Hilfiger botas Estas son vintage, son antiguas Y estas se vendieron a 45 dólares Yo tenía por lo menos con estas botas dos meses Y creo que fue porque la puse por un precio muy alto Originalmente la tenía a un precio de 80 dólares Pero luego decidí bajar el precio porque me di de cuenta que el valor de estas botas, por más antiguas que sean No era muy harto Pero como quiera, por estas botas yo solamente pagué 5 dólares Así que la verdad que no importó este mucho Este, y esas son Tommy Hilfiger Y así se ve el label cuando es antiguo La etiqueta cuando es antiguo So, estas se vendieron por 45 dólares Este, ya saben que Pushmark coge su 20% Y este artículo es una suera Tommy Hilfiger Esta, este se vendió a 25 Y creo que pagué Creo, si no me recuerdo bien Que pagué 3 dólares o 5 dólares por esta suera Este, y se vendió a 25 Y creo que se vendió en menos de una semana Y esta suera es una suera Raph Lauren Este, Polo by Raph Lauren Y si no me equivoco, creo que es Era antigua, este Y esta originalmente era una talla large Pero parece que el, este, la persona que, el dueño originalmente de esta suera No sé si fue que la lavó demasiado Y pues se comenzó a poner más y más pequeña Así que yo la puse como una talla pequeña Porque ya no estaba tan grande Y pues me servía a mí como una talla pequeña Yo la puse que era una talla pequeña Y luego, este, le, se lo dije al comprador Claro que esto originalmente era una talla larga Large, pero, este, sirve como una pequeña Y esta se vendió por 32 dólares Y esta es la marca J.Crew Esta se vendió, este, por 28 dólares Haciendo mis gananzas, creo que fueron 25 dólares Este, y por esta suera Yo creo que pagué, si no me equivoco Por lo menos 3 dólares Pero esta se vende un poco más rápido Se vende un poco más rápido Porque es de lana Este, Merino Lana Es una, es bueno cuando encuentras algo de lana Y más se dice Merino Wall Este, y también porque tiene la etiqueta negra Yo creo que la etiqueta negra de J.Crew Pues se vende más rápido Y por un, por un mejor, este, precio Y estos son unos pantalones Levi's Si no lo sabían, este, los pantalones Levi's Se venden por un muy buen precio Siempre y cuando sean antiguos Y cuando tengan, este, estas letras en roja En rojo se llama Red Tab Cuando ves que está en rojo las letras Siempre trata de ponerlo en tu descripción O es hasta en el título Red Tab También cuando tienen dos X Trata de poner eso en tu descripción Y en tu título Porque es bien importante Esos son unos de los que hace que el valor De tu artículo, de tus Levi's Pues suba más También lo que dicen 501 Tienen dos X Y tienen la palabra en roja Pues significa que la puedes revender Por un muy buen precio Levi's es un poco, este, no sé Un poco trucoso Tienes que hacer tu tarea Para que aprendas más de Levi's Porque Levi's tiene un valor muy bueno Este próximo artículo es de la marca Boohoo La marca Boohoo es una, este, página en línea Te la voy a enseñar En donde los artículos se venden bien barato No son para nada caros Este, pero sorprendentemente Siempre se venden rápido en Poshmark Con un valor de hasta 15 a 25 dólares Este, y este vestido que se vendió Este, yo lo compré desde la página Para mí personalmente Lo usé y pues ya me cansé de él Solo volví a revender Y creo que por él pagué 25 dólares Lo vendí, este, a 20 dólares Haciendo mis ganancias Creo que fueron 18 o 15 Si no me equivoco Y estas botas Son unas Hunter Boots Este, siempre que encuentres Hunter Si la encuentras por un precio barato Pues siempre cógela Porque así se vende Ok Este, con estas botas Son unas botas de niños Este, lo dice aquí Young Cuando ves que dice Young Hunter Significa que son, este, de niños Y esta Era una talla 6 Este, en niños Pero Le cabe a mujeres también Talla 6 Este Y se vendieron a 50 dólares Solamente porque son de niños También puedes saber si son de niños Por esto que está aquí atrás Tiene reflectores Así en la noche Este Un carro Este, lo puede haber Este Y cuando son de adultos No tienen los reflectores Atrás Así que Eso también deja saber Que son, este De niños Y por eso creo que se vendieron A 50 Si hubieran sido de adultos Yo creo que la hubiera podido vender Por lo menos a 70 O hasta a 80 dólares Porque estaban, este Nuevas También lo que pasó con estas botas Es un poquito gracioso Estas las conseguí gratis Este Recogiendo tesoritos Así que Si no sabes lo que significa Este Hazte parte de nuestro grupo En Facebook Poshmark Latino En donde te enseñaré Este O vas a ver En donde mi esposo Jonathan y yo Recogemos tesoritos Totalmente gratis Y estas botas Nos encontramos una Este Talla 6 De niños Y otra Talla 1 De niños Así que Nos encontramos Dos Parece que la persona Que las dejó Pues tenía dos niños Un hermanito Una hermanita Y luego otro Pequeño Otro niño pequeño Así que Nos encontramos Las dos Este Originalmente Yo le estaba vendiendo Las dos puntas Pero se vendió Esta primero La de La talla 6 Todavía me queda La talla de niños Talla 1 Perdón Perdón Esta ya Este Se vendió En Ebay Pero Ya saben Si ven esta talla Pues cojanla Yo pagaría Por lo menos De niños Si es de niños 5 a 8 dólares Por ello Y este próximo artículo Es Leapore Sack Es una cartera Este No tenía Cero idea De que esta cartera Se vendían Y que se vendían Por un buen precio Este Creo que yo Podía recibir Más por ella Pero dije Pues Como la conseguí Gratis Este También recogiendo Tesoritos Este Pues dije Déjame yo No Acumular cosas Déjame yo Entrarlas Y sacarlas De una vez Desde que me entran La quiero vender Este Creo que la podía vender Por hasta 35 a 40 dólares Si fuera un poquito Más grande Pero esta marca Se vende Muy bien En carteras Y siempre La había visto En mis Farvation Army Nunca la había cogido Así que Si te la encuentras Por hasta 5 dólares Cógela Este Usualmente Valen más Cuando viene Con la carterita Que también va adentro Esto viene Esta Y también viene Otra carterita Que está aquí adentro Este Yo pagaría Por lo menos Hasta 8 dólares Por esta cartera Especialmente Si son grandes Y si tienen Este Si se ven bonitas Así con algún gráfico Este Si las ves En negra También Cógela Porque también Las que son negras Regular Se venden Este Y si Esta se vendió Por 27 dólares Y cuando se vendió Este Al otro día Recibí Este Una oferta En ebay Porque se me había olvidado Buscarla de ebay Este Por más Creo que la oferta Fue de 40 dólares Pero ya la había Este Mandado A la persona Que la compró En Poshmark So Mocha Con esta Cartera Y esta suera Es una suera De Alice An Olivia Cashmere So Creo que se dice Cashmere No se Pero era bien Suavecita Y se vendió Por 35 dólares Solo Porque Tenía Este Creo que Era un Roto Pequeño Y lo tuve que Decir en la descripción Si no se hubiera vendido Por un poquito más Si hubiera sido Totalmente nueva Y aquí estaba El roto Pequeño Pero Así se ve La etiqueta Por si la ven Especialmente Si es Cashmere Si es de seda Este Creo que se vende Por un buen precio También Esta se vendió Por 35 dólares Y por esta Creo que pagué 3 dólares Y este vestido Es de la marca Ann Taylor Loft Este Aunque es un vestido Súper chulo El valor Dejere vender No es tan bueno Este Por este vestido Yo pagué 2 dólares Se vendió A 19 dólares No Siempre Cojo Esta marca En verdad Raramente La cojo Pero Cuando vi este vestido Yo dije Porque Es bien bonito Creí que Se iba a vender Por un poquito más Pero No importa Hice un poco De dinero Para atrás No sé Si recomiendo Que la cojan Pero No sé Si se la encuentra Por un precio Un valor Bien bajito Pues Siempre y cuando El precio Que pagues Por el artículo Sea bajito Creo que lo puedes coger Yo No Lo volvería A coger En mi opinión Esta marca Es Dress Barn Este Se ve Mucho Se ve Frecuentemente En los Goo wheels Y los Este Salvation Armies Este vestido Me lo regalaron Eso No me costó Nada Pero Si lo viera Creo que pagaría Por lo menos Un dólar A dos dólares Por él Este Pero No creo que pagaría Más Porque como ven Se vendió A 17 dólares Si tú tienes Esta marca En tu Closet Personal Si tienes Algún artículo Tuyo Que es esta Marca Y quieres Venderlo Pues Puedes Hacerlo Puedes Subirlo Porque si se Vende Este Este se Vendió Creo que En dos O tres Semanas Pero De cualquier Manera Se vendió Siempre y cuando Los vestidos De Dress Barn Sean Un estilo Así Bonito Pues creo Que Se venden En lo Personal Si yo Lo viera Este Y tendrá Que Tendrá Que Pagar Por No creo Que pagaría Por Este Esta Marca Porque Como ven Se vendió Por un Precio Muy Bajito Pero De toda Forma Este Es Dinero Y Es Un Entre Así Que No Me Complejo Para Nada Y Este Este Jacket De Hombre Es Una De Un Compañero En Esta Vis En Este Negocio Como Un Socio En Este Negocio Porque Si yo Lo hubiera Visto No creo Que lo hubiera Cogido Pero Es de La Marca Carhart Si ven Esta Marca Este Especialmente Chalecos Cójanlo Este Yo creo Que pagaría Por lo menos Hasta Diez Dólares Por Un Chaleco De Carhart Y Estos Son Uno De Los Chalecos Que Usan Mucho Los Hombres Que Trabajan En Construcción Los Hombres Que Trabajan Afuera Que Trabajan En Fishing Pescando En Los Ranchos Este Hunting Es Una Muy Buena Marca Y Este Chaleco Creo Que No Costó $6 Con 99 Centavos Este Como Ven Aquí Es Uno De Mis Trujitos Que Quiero Compartir Con Ustedes Pague Por El Artículo Lo Que Hago Es Que Lo Pongo En Mi Descripción Como Un Código Así Solamente Yo Sé Que Significa Ese Número Y Cuando Miro Para Atrás El Artículo Pues Sé Ya Lo Que Pague Por El Artículo Y Pues Se Me Hace Más Fácil Hacer La Matemática Así También Tengo En Cuenta Cuando Recibo Alguna Oferta Pues Solamente Miro El Artículo Y Ahí Sé Cuánto Pague Y Ya Sé Si Aceptar O No La Oferta Entonces Este Se Vendió Literalmente En Menos De 24 Horas Este Yo Creo Que Lo Tenía A 90 O 85 Dólares Esa Persona Me Preguntó Este Que Tan Bajito Este Yo Puedo Ir Se Le Mandé Una Oferta De 75 Dólares Y Ella Me Mandó Una Pues Lo Cogí Porque Solamente Pague Cita Dólares Por El Así Que Si Ves Esta Marca Cógel Así Se Ve La Etiqueta Este Y Pues Ya Sabe Después De Esto Volvimos Al Otro Día Y Encontramos Una Este Camisa De Hombre De La Misma Marca Y También Un Gorro Este De La Misma Marca Así Que Claro Que Lo Cogimos Y Para Que Veas Que Todo Se Vende En Línea Este Es Un Blower De Cabello Que Nos Encontramos También Recogiendo Tesoritos No Pague Nada Por Esto Estaba Totalmente Gratis Y Pues Por Que Botarlo Por Que No Cogerlo Verdad Decidí Este Que Lo Iba A Tomar Para Revenderlo Y Pues Mi Primera Vez Que Vendo Un Blower Pero Como Ven Se Vendió A 19 Dólares Yo Lo Tenía Este A Un Precio De 25 Dólares Este Y Me Mandaron Una Oferta De 19 Y Pues Claro Que La Cogí Pues Me Costó Este Nada Estaba Totalmente Gratis Y Si Ya Tienes Mucho Tiempo Este Siguiendome En Mi Canal De Youtube O Si Eres Parto Del Grupo De Poshmark Ya Sabes Que Una De Mis Marcas Favoritas Para Revender Este Es Lululemon Solamente Porque Esta Marca Se Vende Rapidisimo Para Mi Este Usualmente Se Me Vende En Menos De Una Semana O Dos Semanas Dependiendo El Estilo Estos Se Vendieron En Una Semana Este Y Me Costaron 6 Dólares Se Vendieron A 55 Este Y Si Ya Sabes Si Ves Lululemon Cogelo Siempre Busca Este Símbolo Que Ves Aquí Este Porque Usualmente Esto Viene Con Una Etiqueta Pero La Etiqueta Es Media Larga So El Comprador Original Siempre Se La Quita Yo También Se La Quito Este A Mis Pantalones Cuando Vienen Con La Etiqueta Larga So No Siempre Lo Vas A Encontrar Con La Etiqueta También Para Encontrar La Del Artículo Este Pero Siempre Está Bien Pendiente De Este Artículo Esto Te Dirá Si Es Lululemon Y Este Se Vendieron A 56 Dólares Siempre Que Mi Esposo Y Yo Vamos A La Salvation Army Ese Que Vamos A Comprar Frecuentemente Lo Primero Que Hacemos Es Que Nos Vamos Para El Nos Vamos A Buscar La Ropa De Ejercicio Y Siempre Buscamos Este Lululemon Primero Y Luego Pues Seguimos Buscando En La Tienda Y Estos Son Unos Pantalones De La Marca Brandy Melville Esta Es Una Marca Contemporaria Contemporaria Y Moderna Muchos Jóvenes Le Gusta Esta Marca Muchas Muchachas Jóvenes Le Gustan Esta Marca De Pantalones Y Esta Soy Yo Este Con Unos Pantalones Similares Claro Que Lo Puse En La Descripción Que La Primera Foto No Eran Los Pantalones Exacto Pero Son Los Pantalones Bien Similares Que Yo Tengo Puesto Y Estos Son Los Pantalones Y Esta Es La Etiqueta A ver Si Tengo Una Foto Para Enseñarles Así Se Ve La Etiqueta Y Por Esos Pantalones Yo Creo Que Pague 3 Dólares Por Ello Y Se Vendieron A 32 Dólares Esto Creo Que Se Vendieron En Dos A Tres Días Los Tenía A 45 Dólares Pero Acepté La Oferta De 32 Haciendo Mis Ganancias Total 25 Dólares Este Y Me Servía Me Quedaban Tan Bonitos Pero Este Yo Tengo Ya Demasiados Pantalones Así Con Rotos Y Ya Como Viene El Invierno Pues No Quiero Seguir Este Quiero Salir De Ellos Chimia Chimia Y Estos También Son De La Marca Lululemon Estos Pantalones Cuando Yo Lo Vi Estaba So So Happy Tan Contenta Porque No Me Había Encontrado Unos Pantalones De Esta Forma De Lululemon Antes Ya Estaban En Mi Lista Y Como Les Mencione Anteriormente Así Es Que Viene La Etiqueta Que Larga Es Esto Lo Que Hacen Siempre Es Que Se La Quitan Es Bien Fácil De Removerla Este Y Ya Saben Esa Se Vendió A 50 Dólares Y Creo Que Por Este Pagué También 6 Dólares Este Y Esa Se Vendieron En Dos Semanas Lululemon Déjenme Ver Este Aquí Esta El Símbolo Que Sende El Símbolo Así Que Ya Saben Y Esta Tela Este De Esta Marca Ya Yo Sé Cómo Se Siente Porque Se Siente De Muy Buena Calidad Así Que Cuando Estés Buscando En Las Ropas De Hacer Ejercicio Trata De Sentir La Calidad De La Ropa Y Eso Este Muy Rápidamente Te Va Y Esta Suera También Es De La Marca Vinny Yard Vines Este Or Vineyard Vines Esta También La Cogió Mi Esposo Jonathan Cuando Estábamos Este Comprando Y Esta Creo Que No Costó 3 Dólares Se Vendió 25 Dólares Y Este Honestamente Yo La Vendí 25 Dólares Porque La Persona Que La Quería El Comprador Me Estaba Escribiendo Que Si Por Favor Se La Podía Vender A Este Precio Que Yo Iban A Volver A Mi Closet Este Que Estaban Buscando Por Esta Suera Por Hace Mucho Tiempo Y Que Me Lo Iba A A A A Este Precio Y Pues Dije Sabes Que Se La Voy A Dar Pero Como Ve Esta Marca Esta Suera Ya Ven Aquí Arriba Este La Competencia Como Digo Yo En Cuanto Se Están Vendiendo Y Pues Ya Saben Creo Que La Podía Vender Por Lo Menos A 40 Dólares Y Hasta 35 Pero Perdón Estoy Bebiendo Mi Cafecito Aquí Son Las 6 De La Mañana Este Pero Como Solamente Me Costó 3 Dólares Y La Verdad Es Que Hoy En Día Yo Quiero Comprar Las Cosas Y Salir De Ella De Una Vez Este Decidí Vendérsela Esta Es Una Gorra Que También La Escogió Este Mi Esposo Jonathan No Costó Un Dólar Este Y Pues Él Fue Se Vendió En Menos De Tres Días Y Esta Es La Marca Él Me Dijo Que Era Antigua Este Y Yo La Tenía A 25 Dólares Esta Se Vendió A 15 Me Mandaron Una Oferta De 15 Y Pues La Cogí Como Me Costó Un Dólar Pues Por Que No Haciendo Mis Gananzas Total Este Creo Que Fueron 11 Dólares Pero Para Que Vean Que Todo Se Vende Este Tome Las Fotos Karina Las Subió Este Creo Que A Los 20 Minutos Después De Que Yo Le Subí Las Foto Si No Saben Quien Es Karina Es Mi Asistente Virtual Que Sube Mis Listings Para Mí Este Y Si Quieren Saber También Sobre Cómo Este Contratar Un Asistente Virtual Para Que Compartan Tu Closet O Para Que Este Hagan Tus Listings Por Ti Este Tengo Un Video Que Lo Voy A Poner Aquí Arriba Y Este Como Ven Yo Solamente Les Mando Las Fotos A Ella Y Ella Hace El Resto So Muy Muy Buena Idea Hacer Eso Si No Crees Que Eres Buena Buscando Las Competencias Subiendo Tus Artículos La Verdad Que A Mi Me Da Flojera Solamente Quiero Tomar Fotos Y Ya Pero No Solamente Lo Hizo Por Eso Lo Dice También Porque Tengo Muchísimo Trabajo Que Hacer Ya Que Mi Negocio Pues Está Creciendo Un Poquito Más Y Esta Es La Marca Free People Este Me Costó 2 Dólares Con 99 Centavos Esta Marca La Y Pues Como La Sigo Viendo Pues La Sigo Comprando Este Y Esta Esa Esa Marca Free People Me Gusta Cogerlas Cuando Estoy Pagando Solamente 3 Dólares O Hasta 2 Dólares Por Ella No Creo Que Pagaría Más De 5 Dólares Este Siempre Cuando Claro Sea Algo Como Un Vestido O Un Jumps Largo Este Nuevo O Con Etiqueta Pues Creo Menos 8 Dólares Si Es Nuevo Con Etiqueta Este Es Un Vestido O No Sé Algo Que Sea Una Suera Pero Por Blusas No Creo Y Esta Se Vendió A 28 Dólares Yo La Tenía A 35 Dólares Pero Acepté La Le Mandé Una Oferta Perdón De 32 Dólares Ella Me Compré Porque Era De Lana De Cordero Creo Es Que Es Que Se Dice Lana De Cordero Lams Wall Y Porque Me La Encontré Bien Bonita Me Encontré Súper Chula Me Me Gusta Como Se Ven Esto Aquí El Estilo El Diseño Verdad Este Y Originalmente La Tenía A Un Precio De 45 Dólares Pero Ya Tengo Par De Meses Con Esta Suera Este Y Pues Cuando Recibí La Oferta De 20 Dólares Dije Pues Claro Que La Voy A Coger Este Lo Que Hice Con Esta Suera Que Creo Que Me Ayudó A Venderla Fue Que La Agujere Totalmente Claro Primero Guardé Las Fotos Este Y Luego La Agujere Totalmente De Mi Poshmark Y La Volví A Real Alistar De Nuevo Y Creo Que Eso Pues Me Trajo Tráfico Nuevo Ojos Nuevos Y Por Eso Se Vendió Este Más Rápido Se Vendió En Menos De 24 Horas Como Les Dije Ya Tengo Casi Un Año Con Seguía Compartiéndola Y Nada Este Pero Al Instante En Que La Borré Y La Volví A Subir Pues Creo Que Lo Refresco El Artículo Refresco El Tráfico Que Le Trajo A Mi Closet Y Pues Se Vendió Este Así Que Cuando Recibió Esa Oferta Pues Dije No Voy A Durar Un Año Más Con Ella Y La Acepté Creo Que El Comprador La Suera Es Bien Bien Y Ahora Vamos A Seguir Con Lo Que Se Ha Vendido En Mi Ebay Ok Esta Fue Una De Mis Ventas En Ebay Esa Es Una Este Camiseta De Hombres De Las Marcas Van Disney Van Bien Popular Y Así Se Ven Este Los Zapatos Estoy Segura Que Lo Han Visto Por Ahí Este Y Esos Zapatos También Se Pueden Vender A Muy Buen Precio Siempre Cuando Estás Pagando Un Precio Este Bajito Esta Se Vendió A 35 Dólares Yo La Tenía 40 Pero Me Mandaron Una Oferta De 35 Y Pues Claro Que La Cogí Y Esta Se Vendió También Porque Tenía Este Muñequito Este De Disney Donald Duck Este So La Puse Como Rara Y También Me Aseguré Que Puse Que Este Tenía A Donald Duck Y Así Se Ve Este La Etiqueta I'm Sorry Que No Se Ve Bien Pero Ya Sabe Que Si Ven La Marca Este Vans Y Este Tiene Un Estilo Así Similar O Tiene Unos Estilos Raros Lo que Sea Este Se Puede Vender Y Esta Es Una Farda Paragonia Este Se Vendió A 21 Dólares Yo La Tenía Este A 28 Pero Me Mandaron Una Oferta Y Pues Claro Que La Acepté Esa Farda Me Costó Creo Que Fue 3 Dólares O 5 Dólares No Creo Que Pagaría Más De 3 Dólares La Próxima Vez Si La Vuelvo A Contrar Este Pero Se Vendió Y Pues Estoy Happy Que Se Vendió Y Esta Lentamente Esta Marca Se Está Convirtiendo En Una De Mis Marcas Favorita Así Que Mocha Con Esta Marca Porque Este Es Bien Popular Este Ahora En El Momento Y El Próximo Artículo Es Este Brasile Victoria Secret Este Me Costó Totalmente Cero Dólares Este Y Se Vendió A 12 Dólares Así Que No Me Puedo Quejar La Persona También Pagó Perdón Yo Pagué Shipping So Este Como No Me Costó Nada Pues Hice Free Money Y Finalmente Esta Correa De Hombres También Me Cero Dólares Pero Se Vendió Este A 22 Dólares La Persona También Pagó Shipping Este Por Esta Correa Como Ven Aquí Este Le Cobre 9 Dólares Con 35 Centavos Por Esta Correa Este So Significa Que Cobre Este Shipping Regular So Lo Plast No Más De 5 Dólares Este Al Instante En Que Me Dí Cuenta Que Le Cobre Shipping Regular De Artículos De Una Libra O Más Le Mandé Un Mensaje A La Persona Y Pues Le Súper Happy Me Dio Las Gracias Mil Veces Y Me Dijo Que Siempre Va A Volver Para Atrás A Comprar A Mi Tienda Pues Por Mi Honestidad Verdad Así Que Vamos A Tratar Siempre De Ser Este De Ser Lo Bueno Verdad Porque Siempre Nos Regresa Este Para Atrás Este Y Estas Son Las Ventas De Las Últimas Dos Semanas Del Mes De Septiembre Así Que Ya Saben Si Encontraste Que Este Vídeo Te Gusto Te Ayudó Por Favor Dale A Thumbs Up Suscríbete A Mi Canal Para Que Seas Parte De Una Comunidad Bella Maravillosa Hace Parte De Nuestro Grupo En Facebook Poshmark Latino Hace Parte De Nuestra Comunidad En Facebook Suscríbete Dale A la Campanita Para Que Estés Notificada Siempre Que Yo Subo Un Vídeo Nuevo Déjame Tu Closet De Poshmark Abajo En La Sección De Comentario Ok Voy A Chequearlo Bye Bye Bye